10. Bugatti Chiron Super Sport 300 Más. 3.90 millones de dólares. Lanzado y diseñado para inmortalizar el tiempo sobre el asfalto del Bugatti Chiron, y en honor a los 110 años de la marca, este superdeportivo solo dio a luz a 30 unidades. Se diferencia por incrementar la potencia del motor W16 8.0 litros con 1.600 caballos de fuerza, 100 caballos más que el modelo estándar. Este superdeportivo luce un hermoso traje de pintura de dos franjas, una carrocería esculpida y un estilo impactante. Además, alcanza una velocidad máxima limitada a tan solo 446 kilómetros por hora. 9. Lamborghini Veneno. 4.50 millones de dólares. Considerado uno de los Lamborghini más exclusivos que existen en el mundo, el superdeportivo está basado en el aventador que se comercializó entre 2014 y 2015. De hecho, solo se llegó a vender en versiones Coupé descapotable. Esto, utilizando una poderosa variante del 6.5 V12 del Aventador con 750 caballos de fuerza y 935 metros newton de torque. Gracias a esto, el superdeportivo es capaz de pasar de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 3 segundos. 8. Bugatti Boliv. 4.70 millones de dólares. Este modelo fue un reto de diseño que logró su cometido y está inspirado en la filosofía del fundador de la marca, Ettore Bugatti. Solo se producieron 40 unidades con 1.600 caballos de fuerza, una poderosa aerodinámica y un peso bajo de 1.450 kilogramos. Gracias a esto, el hiperdeportivo ofrece una relación peso-potencia de 0.9 kilogramos por caballos de potencia, y según la marca, el Bugatti Boliv podría llegar a tomar el récord de Nürburgring, el cual sirve como pista de pruebas de automóviles de producción y de carreras. El circuito de Nürburgring se ha convertido en el escenario preferido por los fabricantes de automóviles para desarrollar sus vehículos más prestacionales. 7. Bugatti Divo. 5.80 millones de dólares. Este hiperdeportivo hace parte de la línea One-Off de la firma, que resulta en modelos de grandes prestaciones fabricados en series muy limitadas y convive con el Cento 10i y la Guatour Noir. Cuenta con ruedas ligeras, un intercooler de fibra de carbono y 35 kilogramos menos que el Bugatti Chiron. Gracias a su configuración aerodinámica eficiente, es 8 segundos más rápido en la pista de pruebas de Nardo, Italia. 6. SP Automotive Chaos. 6.40 millones de dólares. Cuenta con un motor 4.0 V10 Biturbo de 2.076 caballos de fuerza en la variante Airt y 3.106 caballos de fuerza y 1.984 metros newton de torque en la Zero Gravity. Es más, supera a muchos Lamborghini y Bugatti a nivel de potencia y precio. Además, este ultra auto promete 500 kilómetros por hora, una increíble aceleración y conseguir la vuelta más rápida en Nürburgring. Tiene 5.05 metros de largo, 2.06 metros de ancho y 1.12 metros de alto y una distancia entre ejes de 2.85 metros. 5. Mercedes Maybach Accelero. 8 millones de dólares. Se trata de un vehículo único y exclusivo, encargado para Fulda, una subsidiaria alemana de Goodyear, con el fin de probar sus novedosos neumáticos. Está basado en un Mercedes Maybach e incorpora el mismo motor V12 Biturbo con 700 caballos de fuerza y 141 metros newton de torque. De hecho, este elegante y llamativo modelo alcanza una velocidad máxima declarada de 350 kilómetros por hora. Cuenta con nada menos que 2.66 toneladas de peso y 5.89 metros de longitud. 4. Bugatti 110. 9 millones de dólares. Presentado en 2019 como uno de los más raros y costosos del mundo, solo se fabricaron 10 unidades. Esto, en homenaje al 110 aniversario de la compañía y que alcanza una potencia máxima de inéditos 1.600 caballos a las 7.000 revoluciones. Además, es capaz de pasar de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 2.4 segundos y lograr una velocidad máxima de 380 kilómetros por hora, la cual fue limitada electrónicamente. 3. Rolls Royce Sweptail. 12.80 millones de dólares. Para su momento, era el vehículo más caro del mundo, pero para hoy, ese título ya no existe. El modelo de lujo que sigue impresionando y robándose una que otra mirada, alcanza unos impresionantes 453 caballos de fuerza. De hecho, este modelo fue hecho a medida como una evocación a las carrocerías de 1920, inspirado en la náutica y personalizado al extraño. Por esto y mucho más, el Sweptail es único en el mundo. 2. Bugatti La Boitour Noir. 18.70 millones de dólares. Este modelo está asociado a uno de los únicos cuatro Type 57 SC Atlantic fabricados, el de color negro de Yen, el hijo de Ettore Bugatti. Un enigmático vehículo desaparecido desde 1983 y cuyo valor al día de hoy sería incalculable. Alcanza 1.500 caballos de fuerza y 1.600 metros newton de torque, cuenta con seis salidas de escape y el logo de la marca iluminado en la parte trasera. También incorpora un gran alerón que va de lado a lado y hace de refuerzo aerodinámico para la zona y aerofreno. 1. Rolls-Royce Boat Tail. 28 millones de dólares. Este modelo fue encargado por un cliente excepcionalmente adinerado y está basado en la plataforma del Phantom e inspirado en el mar, por eso su denominación cola de barco. Se trata esencialmente de un yate sobre ruedas que se extiende hasta los 5.79 metros de longitud. Cuenta con una cubierta trasera donde se esconde una nevera doble para el champán y una cubertería de plata con emblemas Boat Tile en el lado opuesto. También existen platos de porcelana a juego con bordes de platino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!